Año, 1999, álbum, abre, canción, al lado del camino Yo soy Pablo Morales y junto a Luis Donis estaremos analizando la canción de Fito Paez ganadora del Grammy Latino a Mejor Canción de Rock Esto es Radio Viejo Podcast Estamos desde Los Ángeles, California, una vez más con Radio Viejo Podcast Yo soy Pablo Morales y conmigo está Luis Donis, vocalista de la banda Radio Viejo ¿Cómo estás Luis? Bien, contento, feliz de estar visitando aquí en Radio Viejo Podcast en donde ahora analizaremos una canción que fue pedida por nuestros amigos e insistida especialmente por Pablo que insistía, que insistía en lo cual yo estoy súper de acuerdo porque la verdad que es un poema, una canción hermosísima gracias a todos ustedes que están en sintonía aquí de nosotros y esperamos estar a la altura del conflicto Sí, este sí, al lado del camino es del disco Abre del 99 de Fito y fue nominada y ganó el Grammy Latino a Mejor Canción de Rock en el 2000 y estuvo nominada también a Canción del Año Fascinante canción, ahorita vamos a platicar un poco sobre la letra Mire, yo a mi parecer es como un testamento de Fito Paez Yo pienso que él llegó a un punto en su carrera y escuchando también algunas otras canciones del disco me parece que es esto pues a mi parecer como fan de él me parece que llega a un punto en donde ya la farándula y ese mundillo ya no lo llenan él se pretende un poco ya como que bajar del sistema ya no nos puede acompañar más, está declarándola ahí y lo declara en esta canción que es como un manifiesto de lo que él siente e interpreta que su realidad en ese momento pues que va a cambiar y se va a empezar a fijar en las cosas más cotidianas de su familia y que pues no va a seguir acompañando, como le digo, esas cuestiones faranduleras que puedan estar al lado de la música o al lado del sistema que se está viviendo pues que él toca, ya ve que toca con la cuestión del mercado, la economía y él ahí está diciendo, ¿saben qué? yo de este tren que no lleva ningún camino y ya vi que ya traté de llegar a algún puerto y no voy a llegar yo aquí me bajo, yo me quedo en este cuadrito del mundo y aquí pues voy a seguir desarrollando mi existencia se baja del tren en esta canción y lo declara y nos lo pone en evidencia con la letra de esta canción sí, sí, fantástico, especialmente por ahí empieza bueno, en la segunda estrofa es donde a mí más me llamó la atención cuando me dice en tiempos donde nadie escucha a nadie en tiempos donde todos contra todos en tiempos egoístas y mezquinos en tiempos donde siempre estamos solos increíble, mire es fascinante que ya por ese año 99 y me recuerda mucho a un libro de Ernesto Sábato que se llama La Resistencia también que más o menos de los 90's donde ya empieza el mundo a cambiar porque vivimos un mundo nuevo vivimos un mundo diferente que no es el mismo mundo los que nacimos en los 80's o los que venimos de los años 80's o 70's para nosotros el mundo era un lugar muy diferente y ahí por esa época cuando Fito en el 99 justo antes de que llegue el 2000 empieza a hablar de tiempos egoístas y mezquinos no porque realmente el mundo se ha vuelto más mezquino siempre ha habido mezquindad mezquindad pero me llama la atención decir en tiempos donde siempre estamos solos cuando es el momento del internet cuando el internet precisamente lo que venía a ofrecer era la unidad de la humanidad o sea si usted se acuerda y para aquellos que que quieren hacer un poco de memoria atrás en el momento en el que toda esta tecnología se está desarrollando es la gran promesa de que va a unir a la humanidad en conocimiento y sin embargo se da un fenómeno contrario y es el fenómeno de que la gente cada vez está más sola escucho a veces historias extrañas así de gente que hace Uber por ejemplo que alguna vez yo le conté me admiró un amigo que alguien le dice mira este te pago porque vengas a tomarte una cerveza conmigo o sea o sea eso es un punto de 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 completa desconexión del ser humano momentos extraños en los que las redes sociales son como una apariencia de que uno tiene amigos pero en realidad estamos más solos que nunca y más divididos más divididos yo no lo pusiera también solo o sea comparto totalmente su su visión y me encantaría hasta como ir un poco más profundo porque es como vivir en al final de cuentas en un sistema en donde todo se está centrando al final de cuentas en la individualidad y no estamos tomando en cuenta cuestiones de comunidad ya ya le entendí es como que el individualismo se está yendo al máximo al máximo sí entonces también lo que pues Fito aquí se queja es que pues él ya se está ya se está cansando pues de que ya de verdad nadie se preocupe por nadie o sea es cierto pues al final de cuentas pues cada quien tiene que andar cargando con su propia por su propio ser pues pero por ejemplo ayudar a una a una señora de la tercera edad a cruzar la calle también te va a hacer bien a vos pues al final te vas a sentir bien y con energía y agradecido o sea es un poco pienso donde él se refiere aquí en tiempos egoístas y mezquinos estás viendo ahí alguien que o sea tal vez tú estás por decir un ejemplo estás tirando basura y la sociedad tira la basura comida y de otro lado unas cuantas cuadras hay alguien muriendo de hambre mezquino y la parte esa de en tiempos donde siempre estamos solos en tiempos donde nadie escucha a nadie perdón en tiempos donde todos están contra todos ahí yo quería mencionarle también el fenómeno en las redes sociales de estas cavernas del pensamiento donde uno donde hace poco hubo elecciones por ahí en Guatemala y estaba pensando yo en la admiración de algunas personas de por qué ciertos candidatos pasan a un lado pero yo creo que te comentaba después cuando hablábamos por teléfono de que también esto sucedió en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump y también sucedió cuando fue reelegido Obama es un fenómeno de esta época es un fenómeno porque lo que sucede es que la gente no puede creer de que otras personas piensan diferente a ellos ellos creen que porque estás en un mundo en el internet donde tenés a todos tus amigos que piensan igual que vos y seguís a personas que reenfuerzan tus ideas entonces todos los días te levantas y ves la realidad a través de la red social a través del twitter a través del facebook a través del instagram y ahí todos tus amigos te están diciendo que fulano de tal no tiene chance de ganar pero lo que no sabes es de que en realidad estás aislado en una pequeña caverna o sea estás en un lugar donde todo mundo solo refuerza tu sesgo y allá afuera hay un mundo de gente que piensa diferente y eso yo recuerdo bien cuando fueron las elecciones de Obama recuerdo cuando Obama fue reelecto la persona que estaba no me acuerdo el nombre de Megan creo que se llamaba la muchacha de Fox News que se levanta asombrada porque ellos pensaban no es que en las encuestas de nuestro canal en las redes sociales de ellos o sea iba a ser una avalancha en la que Obama era imposible que fuera reelecto un presidente tan malo y es reelecto es reelecto y lo mismo sucedió con Trump habría que agregarle que yo me estoy cada vez hasta sorprendiendo más como algunos tienen la desfachatez de dirigirse a otras personas como estúpidos en las redes sociales solo porque pues piensan de otra manera hasta ahí ha llegado la caverna de que por ejemplo alguien opina de que haya que asfaltar de aquí para allá y entonces vienen los contrarios y como se refieren a quienes opinan contrarios son unos estúpidos ignorantes o sea que se creen entonces es parte también de eso que me parece muy aceptada su visión de que estamos solos no solo estamos solos como individuos también estamos solos como pequeñas tribus demasiado aisladas demasiado aisladas creyendo que somos deje el ombligo la nariz del mundo o sea que nosotros y la ironía es que estamos solos y aislados pero estamos uno al lado del otro más juntos que nunca ajá y sin embargo simplemente no conectamos por ahí vengo yo y digo yo tal vez él mismo después dice esto me parece fantástico que dice yo ya no pertenezco a ningún ismo me considero vivo y enterrado yo puse las canciones en tu Walkman el tiempo a mí me puso en otro lado tendré que hacer lo que es y no debido tendré que hacer el bien y hacer el daño no olvides que el perdón es lo divino y es rara a veces suele ser humano increíble bueno ahí ahí es donde yo veo que Fito dice entonces yo me pongo al lado del camino yo ya no pertenezco a ningún ismo o sea yo no soy ni capitalismo ni marxismo yo no soy ni cristianismo ni ateísmo o sea yo ya no pertenezco a ningún ismo es que no pertenece a ninguna ideología a una ideología ajá eso se refiere el ismo que es la terminación cuando alguien tiene una ideología el capital el capital ismo exacto entonces ahora ismo él ya no está creyendo en ninguna ideología me considero vivo y enterrado y me parece fascinante porque lo que sucede es que hay formas de ver la realidad estos ismos estas ideologías que todos de alguna forma creemos en alguna o un poco de algunas o incluso esas malgamas incluso hasta contradictorias incluso contradictorias que son historias en las que nosotros creemos y él está hablando habría que ver el mundo y es algo que yo pienso de todo corazón habría que ver el mundo un poco no desde la ideología sino tal vez un poco más desde la filosofía o sea cuestionar un poco porque errar suele ser humano el hecho de que si uno mide una ideología desde el punto de vista de otra por supuesto que el otro está equivocado pero en cada una de esas ideologías hay cosas rescatables y hay puntos que si no no existiera si fuera una tontería absoluta no existiera y yo creo que a veces ahí es donde nos cuesta un poco a nosotros como humanos como sociedad a veces encerrados admitir de que toda ideología no vino de la noche a la mañana no salió de la nada si uno considera lo voy a poner así si uno considera que una ideología es la estupidez más grande del mundo es porque probablemente jamás se ha sentado a leer y escucharla porque más de algún punto tiene de lógica no va a existir sin algún punto de lógica claro no y además que las ideologías se les está dando un uso que no le corresponde las ideologías están por traducir de una manera es como una idea colectiva que una colectividad usa viendo la idea como una herramienta pero pues que esa que esa herramienta por ejemplo que vos tengas alguna vez para salvarte la vida te sirvió el martillo y entonces vos seas martillista entonces siempre tratas de usar el martillo y dices oh mira con el martillo podemos partir las rocas y ahí encontramos o abrimos las ostras y ahí comemos no aferrarse exactamente pero después resulta que lo que tenés que hacer es desatornillar un tornillo entonces ahí el martillo no te va a servir verdad y entonces están los otros que son los destornilladoristas y entonces ellos tienen el destornillador pero no quieren usar el martillo y no se trata así verdad o sea que hay cosas para las que sirve el martillo y va a ser cosas para las que sirve el desatornillador o sea las ideologías no deberían ser ningún punto de utilización para que fuese conflicto ahí es donde veo que él en varios aspectos de la vida trata de denunciar eso o sea esta llevada al conflicto al extremo de que estos quieren que yo vaya hasta para allá y los otros quieren que yo vaya para allá ¿saben qué? yo me bajo del camino entonces yo no voy a estar jugando ese juego porque yo lo que quiero es ser feliz encontrarme a mí mismo y pues tratar de colaborar en mi opinión eso es lo que quiere decir en ese sentido Fito y yo lo que usted capta lo comparto totalmente porque esa esa metáfora de hacer ese lado del camino y no seguir ni un mismo me parece más que por no seguirlo es por eso no seguir esa radicalidad no es que uno no vaya a usar las ideas ni las ideologías eso es increíble como usted dice todas las ideologías tienen su lado bueno déjelo bueno todas sus ideologías tienen su lado útil sí yo creo que esa es la mejor la mejor forma de decirlo es eso hay utilidad hasta en algunas ideologías que no consideramos que las tengan y mire lo que pasa es que hay grises o sea uno no puede vivir en blanco y negro y hay veces que el mundo es más matices de grises que en realidad blanco y negro necesariamente y hay cosas que nos parecen un poco incómodas hablar porque estamos un poco presos del lenguaje hay veces que una palabra crea una reacción completa de rechazo y el verdadero reto el hacerse al lado del camino es tener esa frescura esa posibilidad esa valentía esa valentía de incluso analizar y conversar esas conversaciones que son hasta incómodas aceptar ciertas cosas positivas dentro de algunas ideologías y que pueden ser utilizadas porque mire el problema en sí son los dogmas la radicalidad y esa radicalidad que ahora es tan normal porque las redes sociales lo han hecho así yo no culpo tanto a la gente le soy sincero usted como podrá darse cuenta en lo que le estoy diciendo tengo mucho en contra de las redes sociales y no es algo de lo que yo venga a hablar solo así por así es porque si hay razones es porque entre uno más investiga entre uno más empieza a meter uno se da cuenta que hay como le decía yo alguna vez hay ejércitos de gente diseñando apps para que sean específicamente adictivos o sea y para que te encerres en esas cavernas y te puedan puedan a nosotros clasificarnos en grupos de gente nos crean como si fuéramos grupos de gentes para vender ciertos productos a diferente tipo de gente entonces si creo que habría que dejar de ver el mundo con tanta radicalidad no es fácil sino porque requiere requiere también tener la apertura y acuérdese que no es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia que golpe para los políticos de la sociedad funda si ahí señalándolos que los que están cabalmente llevando ese camino al que llevan a la sociedad lo están llevando a un abismo o sea que también eso es lo que hay que entender o sea que al lado del camino algunos lo miran así como ah pues el hippie él es el artista no es un artista que se está dando cuenta que ese camino va a ir a dar a un abismo entonces estar al lado del camino ahí no es de alguien de alguien despreocupado es de alguien que para ir a no voy y la verdad que pienso que no hace falta dos dedos de frente que si uno mira que el camino y la ruta va por mala ruta hay que parar hacerse a un lado y empezar a analizar bueno tal vez mejor deberíamos de ir por otro lado o por lo menos instalarnos aquí ver aquí fumar el humo mientras todo pasa este si como usted dice es un un golpe tremendo de gente que cabalmente está instaurando hasta la guerra los conflictos quieren que haya pelea y para qué y para qué para aprovecharse haciendo la parodia del artista y si que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia wow la verdad es que si es a la yugular a la yugular a la yugular y como le decía denunciando también todo ese todo ese sentimiento farandulero de los artistas verdad que cada vez en vez de ser una comunidad de los creadores para siendo así como que a ver quién vende y que no sé qué pero lo triste es cuando el político cae en eso cuando el político deja de ser la persona que busca el bien común y sino que en realidad lo único que busca es ser el rockstar o sea que lo único que le importa es su y esa es la diferencia entre entre los líderes que han sobresalido grandemente fueron aquellos bueno digamos sobresalido porque los grandes líderes que hemos tenido en la historia han sido aquellos que que han sabido buscar el bien de los demás que no lo han hecho porque ellos quieran ser los que para que los vean que es un mal común en Latinoamérica por ejemplo pero a donde yo iba con lo del artista y transpolando también a eso de lo político es que hablando y buscando los grandes personajes de la de la historia que han logrado hacer cosas positivas pienso así también como como el artista tiene esa posibilidad y esa responsabilidad cuando está creando de hacer algo uno o que tenga intención de llegar o solo esa esa gana de buscar darles belleza a la gente o sea o sea que eso como por ejemplo cuando no sé imaginarme por ejemplo a un Mozart como habrá se le habrán ocurrido esas canciones tan bonitas y tan buenas y es porque puso toda su intención tengo que hacer algo hermoso lo más bonito buscar esa esa esencia que también si lo transpolamos a todas las demás actividades del ser humano las personas que hacen grandes cosas van buscando esa belleza imagínense un político buscando la belleza de su sociedad no que aquí las calles estén lindas la comunidad esté contenta en lugar de simplemente querer escalar una una pirámide social en la que su interés verdadero es llegar lo más alto posible si mira también hay que entender de que ciertos paradigmas en los que vivimos están llenos de cosas negativas hay sociedades donde se nos ha vuelto una cuestión absurda en creer que existen ciertos niveles sociales que queremos escalar que queremos mostrarle a otros hasta calidades de personas hasta calidades de personas entonces yo sí me encanta esa parte porque es como una denuncia a todos aquellos que de verdad que es tremendo a la yugular y mire y de ahí él viene y ahí él viene y él se presenta a sí mismo después de hacer esa denuncia a la yugular denunciando a los cínicos él se describe él que es yo era un pibe triste y encantado de vitos caña leg y maravillas los libros las canciones y los pianos el cine las traiciones los enigmas mi padre las cervezas las pastillas los misterios el whisky malo los óleos el amor los escenarios el hambre el frío el crimen el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enreverado si aquí entonces dice este soy yo este soy yo de ahí vengo ve para atrás en el camino imagínese yo era un pibe triste y encantado que la música demostró el camino y entonces ya a través de la música los libros no no esta es en donde me encanta porque es en donde el artista se está desnudando y se presenta o sea después de una estrofa tan ruda como la anterior donde está denunciando él dice pero si mira y entonces como que dice bueno y vos quien sos yo soy esto yo de aquí vengo yo soy un artista soy un músico y me pongo aquí al servicio de quienes quieran no va a ser hermoso y haciendo la paréntesis porque usted lo iba a hacer de corrido pero y aquí viene el punto álgido de la canción donde donde la canción va más allá de lo político lo social y ya empieza a agarrar ya un cariz cuasi espiritual espiritual loide me entiendo a ver si alguna vez me cruzas por la calle regálame tu beso y no te aflijas si ves que estoy pensando en otra cosa no es nada malo es que pasó una brisa la brisa de la muerte enamorada que ronda que ronda como un ángel asesino mas no te asustes siempre se me pasa es solo la intuición de mi destino si 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 esa parte si alguna vez me cruzas por la calle regálame tu beso esa parte es la parte poética impresionante si toda la canción es un poema pero esa estrofa esto lo mata si pienso yo donde se filosofa mas profundamente en la canción por tratar de decirlo de una manera donde tratamos de describir porque imagínese donde lleva la canción o sea si me ves distraído tranquilo va es estar conscientes estar consciente uno de que estamos a un paso del toque de la muerte es una situación ya increíble y es alguien que es una situación de alguien que se podría decir que ya llegó a un punto en donde ya sabe eso ya sabe que cualquier cosa puede pasar de ahí en adelante y por eso que cabalmente él decide hacerse al lado del camino porque ya es consciente de que estamos a un paso del toque de ese ángel asesino me gusta estar al lado del camino fumando el humo mientras todo pasa me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa del chico que jugaba la pelota a ver del 49585 nadie nos prometió un jardín de rosas hablamos del peligro de estar vivo y de ahí no vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos me gusta estar al lado del camino me gusta sentirte a mi lado me gusta estar al lado del camino dormirte cada noche entre mis brazos que canción que canción si es una canción la verdad es una de las mejores canciones que que he escuchado en términos de letra es comparable con algunas de Bob Dylan como le había dicho o sea poemas completos así con una gran profundidad fantástico la verdad fantástico ha sido muy buena canción la que la que nos sugirieron y muy buenísima forma de continuar este podcast la verdad no 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 de lujo aquí todavía mire al final cuando se queda la música y él está repitiendo al lado del camino al lado del camino y todavía tira otra pullita que dice es más entretenido y es más barato todavía le tira así una pullita así que ahora encima de todo es más entretenido y más barato al lado del camino al lado del camino si no 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 bien pudiendo pudiendo ver con expectación como otros están arruinando su vida tratando de conseguir llegar aquí lo menciona de hecho esta parte no la no la cantamos pero pero sería bueno mencionar o mencionarlo porque en la primera en el primer verso él dice me gusta abrir los ojos y estar vivo ¿verdad? ajá tenérmelas que ver con la resaca entonces navegar se hace preciso en barcos en barcos que se estrean en la nada vivir atormentado de sentido creo que esta sí es la parte más pesada a mí me encanta también la última parte en la otra estrofa donde dice nadie nos prometió un jardín de rosas hablamos del peligro de estar vivos de estar vivos wow no 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 sí la verdad es que es una canción que da para mucho yo creo que todos hemos este vemos diferentes cosas en las canciones y lo platicábamos es interesante pues ninguno de los otros dos compuso la canción entonces es una diferente para nosotros ya quisiéramos ya quisiéramos pues sí o sea quien no quisiera eso entonces este y y cada uno de nosotros encontramos diferentes cosas a mí de acuerdo a los de acuerdo a los libros que uno ha leído las películas que uno ha visto las conversaciones que uno ha tenido pues uno uno encuentra nosotros acabamos de compartir nuestro pues nuestra visión nuestra lo que nosotros percibimos de la canción y y ustedes que nos escuchan este coméntenos en las redes sociales que otra cosa les parece a ustedes de la canción que cosas les gustan que momentos filosóficos o les trae a ustedes escuchar esta canción de Fito Páez no si por favor háganos saber además que estamos aquí queriendo saber que otras canciones nos recomiendan ustedes analizar esta como decimos de Fito de Fito pues es una canción que les recomendamos mucho es como una un testamento de un viejo lobo viejo rockero de mar es una canción maravillosa esperamos seguir así tocando estos hermosos temas más que todo también aprovechando la riqueza que tiene el idioma español con sus diferentes poetas y aquí pues nomás le trajimos un pequeño análisis con mucho cariño a esta hermosa canción este gran poeta rosarino nacido ya en el sur de América en Argentina Fito Páez con este hermoso tema y espero pues que nos sigan nuestras redes sociales están ahí para que podamos conectarnos y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima ¡Gracias!